La Cuarta Revolución Industrial, sin lugar a dudas, se debe empezar a construir también desde la educación. Y para ello, es necesario atraer las nuevas generaciones hacia los campos tecnológicos, en donde la democratización del conocimiento y la tecnología es también ese campo que ayuda a construir una sociedad encaminada a Medellín, Valle del Software. Por eso, estos ingenieros aeroespaciales se la jugaron toda por construir desde su conocimiento un proyecto para que los niños se acercaran a actividades de educación STEAM, la Corporación CIPCELA. Nace gracias a un apoyo que logramos con la compañía Boeing, el fabricante aeroespacial más grande del mundo, que en el momento es el patrocinador principal y el que nos envía los fondos, vía la Fundación Panamericana para el Desarrollo de la OEA, a nosotros aquí en CIPCELA. El objetivo es que se lleve el STEM tanto desde niños de la primaria, pasando por la secundaria, como al público en general, pero basado en este tema aeroespacial, basado en la inspiración de lo que es el vuelo de aviones en la atmósfera, de lo que es la exploración espacial como tal, que permita no solo que estos sean los tópicos fundamentales para estudiantes y personas, sino que a través de ellos aprendan ciencias como matemáticas, física, biología, astronomía, otras cosas transversales que tienen todo que ver. Pero, ¿por qué llevarle estos temas de ingeniería de aviación aeronáutica e ingeniería espacial a los niños de Medellín? En primer lugar, la ubicación del aeropuerto José María Córdoba es estratégica a nivel latinoamericano y plantea un futuro prometedor para la región en este campo. Y la segunda es que, sin lugar a dudas, el tema es atractivo para los niños. Yo no creo que no haya habido un niño en el que donde se le toquen estos temas no haya querido ser astronauta, por ejemplo. Entonces, son demasiado inspiradores estos temas, así sea para que después, a través de ellos, aprendan otras áreas y profesionalmente terminarán en otras cosas, pero que con seguridad les va a dar una mayor sensibilidad a lo que es el cuidado del planeta, a lo que es entender más el método científico, a lo que es entender las ciencias en general, siempre con la emoción de ver cómo vuelan las cosas en el aire como los aviones o más allá, pues, como los cohetes o las naves espaciales. Este proyecto realizado en la ciudad de Medellín es tan prometedor que es patrocinado por una de las empresas de aviación más grandes del mundo, elemento que fue fundamental para que estos jóvenes abandonaran la academia y se dedicaran de lleno a Cipsela. Un gigante como Boeing, la empresa más grande del mundo en el sector aeroespacial, decide apoyar esta iniciativa y pues es una de esas oportunidades que uno no se da sino una vez en la vida y no se pueden dejar pasar. Y a pesar de que ser profesor universitario es una posición muy buena, es una posición de reconocimiento y todo, lo que estaba sobre la mesa era mucho mejor para, en el sentido de nosotros, además de que nos daba la oportunidad de desarrollar cosas a mucha más velocidad que también hubiéramos querido hacer con la universidad, cosas para hacer STEM, por ejemplo, cohetes, globos que van a la estratosfera. Este es un banco de ensayos para un pequeño turbo reactor, una turbina de gas. Es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con la Universidad de Antioquia, el Grupo de Investigación Astra, que es el Grupo de Investigación del Programa de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Antioquia. Es bastante interesante porque aquí lo que los muchachos pueden hacer en la universidad es que pueden, digamos, constatar lo que está entre la teoría y en la realidad. Es decir, se puede con este aparato aprender conceptos de mecánica de fluido, de termodinámica y ellos pueden leer todos esos parámetros, es decir, empuje, el rendimiento del combustible. A través de todos estos, todos los aparatos que vemos aquí pueden obtener, digamos, este tipo de datos. Esto fue un programa muy bonito que tuvimos hace seis años, se llamaba Aurora. Esto lo que vemos aquí es el verdadero, el que voló al borde del espacio. Fue un proyecto que hicimos en conjunto con Ruta N. Lo que vamos a hacer este año es un proyecto mucho más grande y mucho más bonito que este porque va a llevar experimentos de muchos niños a bordo, hasta el borde del espacio. De hecho, va a volar tres veces más de lo que vuela cualquier avión comercial en el mundo. Ese programa es bautizado como el programa Aves, que significa aprender volando al espacio. Y es una de las muchas cosas que vamos a hacer este año. Tenemos otros, digamos, otros juguetes, por así decirlo, que son kits educativos, que son, digamos, como la base de lo que hacemos con los niños. Entonces, les enseñamos a hacer prototipos de satélites. Cuando ellos están prototipando este aparatico, aprenden, obviamente, técnicas de manufactura, aprenden programación, aprenden electrónica. Y este es otro, Capitán Beto, es un kit de modelismo espacial, un pequeño cohete que funciona con propelente sólido. Un proyecto de ciudad que sin lugar a duda desde la ingeniería aeroespacial se está pensando la Medellín del futuro y que quiere construir desde los niños esa capacidad tecnológica que convertirá a Medellín Valle del Software. ¡Gracias!